¿Dónde está Ana María? ¿Te parezco un bote sanapidas? ¿Estás seguro que fue un accidente que no podemos aterrizar sobre ti? Sí, un accidente. Espero que ambas se den cuenta de quién es la culpa. Los carros de minas fueron mi día de mai. Pero él no trató de ahogar. ¡A María! ¡Scott! ¿Me desapareció? ¿Qué hacemos? Salir de aquí antes de que hayan los abrazos de nosotros. ¡Mike! ¡Mike, despierta! He leído sobre situaciones así, pero es tan diferente en la vida real. Piensa, ¿qué haría yo? ¡Molucho, pierdete cerebro de burbuja! ¿Cameron? ¡Escarpien! ¡Vamos, tenemos que encontrar a los otros! ¡No separaremos! ¡No! 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 ¿Qué? ¿No te gustan mis botas? ¿Qué te sucede? ¿No soportas el olor de la guerra? ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¿Dónde estoy? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tocan mi cabello y yo los tocaré a ustedes! ¡Oye! ¿No eres el horripilante chico polizón de la temporada pasada? ¡Sé que lo hago así! ¡Diak! ¡Cielos! ¿Por qué se tarda tanto Brick en alcanzarnos? ¡Sé que tu cabeza es solo para presumir! Pero, ¿has notado lo fuerte y autosuficiente que se ha puesto Brick? ¡Él no nos necesita! ¡Y se deshará de ti a la primera oportunidad! ¿Qué? ¿Quieres hacer un pacto de machos para expulsarlo? ¡Ah, claro! ¡Hagamos un pacto de machos! ¡Ja! ¿Qué te parece cuando la bota está en el otro pie, ah? ¡Te dije que era demasiado fuerte! ¡Yo! ¡Lighty! ¡Oh, por fin! ¡Soldado! ¿Dónde has estado? ¡Dejaste tus sombras atrás! ¡He estado enfrentando al enemigo con mi arma secreta! ¡La victoria es nuestra! ¡A menos que hagan eso! ¿Quieres parar ya? ¡No quiero nada de esta basura! ¡Eh! ¡No es que no lo aprecie, pero... ¡Ese es el premio al dinero de la temporada pasada! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Las primeras señales de exposición química son fiebre y náuseas! ¡Espero que hoy esté bien! ¡Muchas gracias por venir por mí, amigo! ¿Amigo? ¿En serio? ¡Genial! ¡Oh, no! ¡Mi primer amigo y solo nos quedan cinco minutos de vida! ¡Ay! ¡Qué suerte que estás bien! ¡Pero perdimos a María! ¡Tenemos que encontrarla! ¡Deberíamos dejar estas mochilas primero! ¡Nos están retrasando! ¡Esas mochilas de dolor se quedan hasta que yo les diga lo contrario! ¡O su equipo entero quedará descalificado! ¡Descalificado! ¡Ah! ¡Sabía que Chris nos estaba observando! ¡Es como nos dejará morir! ¡Ah! ¡No cuenten con eso! ¡Soy más un observador que un salvador! ¡Uyú! ¡Esta es San María! ¡Vamos! ¡Por ahí! ¡Oh, nene! ¡Esto está mucho mejor! ¡Baba Blink! ¡Felicitaciones, Cabeza de Casgo! ¡Ahora dile a tu novio monstruo que no suelte! ¡Bien! ¡Ahora nunca recuperaremos esas estatuas! ¡Baja la voz! ¡Esos roedores mutantes parecen ciegos, pero tal vez sí puedan olerlos! ¡Oh, grandioso! ¡Aquí viene la competencia! ¡Bien! ¡Nos conviene una distracción! ¡Disparen en el hoyo! ¡Vaya forma de ayudar al enemigo! ¡Parece que todo depende de mí! ¡Lighting! ¡Desatuas! ¡Yo me cargo! ¡Chepam! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ratas, vayan a los carros de mina! Lo que entra, debe salir Si pueden oír esto, felicitaciones, aún no están muertos Desde donde estén, inmediatamente descarguen sus bombas Es decir, las mochilas y corran ¿Bombas? Demasiado lejos, McLean, demasiado lejos ¡La tengo! ¿Mike? ¡Oh! ¡No nos sentimos muy bien! ¡Oh! ¡Soy! ¡Toma! ¡Esperen! ¡Ya voy! ¡Voy! ¡Dedos de mantequilla! ¡Vamos, cariño! ¡Mamá te llevará a casa! Misión cumplida, retirada ¡Brick! ¡Brick! ¡Olvídanos, rezagados! ¡Tenemos que oírnos! ¡No puedo aguantar! ¡Mike! ¡Hay algo que tengo que decirte! ¡Yo siempre! ¡Brick! ¡Nunca dejes a un hombre atrás! ¡No! ¡No! Realmente se están realizando mucho ¡Y ganan los gusanos! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Genial! ¡Genial! ¿Dodo despejado? ¡Ejecutando presión juicio final! Esto no era por las estatuas ¡Claro que era! Y como bono añadido, me ayudaron a sellar este vertedero de desechos tóxicos para siempre Y a sacarme a los federales de mis espaldas Es ganar y ganar, para mí Eso es bajo, McLean Incluso para ti Sí, yo sigo mejorando y mejorando Ratas, espero que tengan hambre de malfaviscos Pero primero, antes de que haya daño genético permanente